Música Música Desde mañana San Juan va a ser sede de un torneo muy especial Y un torneo también esperado hace mucho tiempo por mucha gente Entre familia, niños y jóvenes Y nos referimos al San Juan Gaming Festival Este gran torneo de videojuegos que se va a dar cita en nuestra provincia Y Jorgelina Pesinha, una de las organizadoras de este gran evento Que el próximo fin de semana va a reunir a muchísima gente Entre experimentados y amateur que aman los videojuegos y los deportes Nos cuenta Jorgelina de qué se trata y en qué va a consistir el evento Bueno, tal como lo contamos, los videojuegos, el cosplay invaden San Juan Esto es el 18-19 de mayo Las sedes son en el Aldo Cantón y el Centro Cultural Conte Grand Con entrada gratuita y de la mano del Ministerio de Cultura y Turismo Y la Secretaría de Deportes de la provincia San Juan Gaming Festival es un festival que engloba diferentes cosas que tienen que ver con el gaming Desde torneos de esports, gaming, concursos de cosplay Y otras actividades, conferencias, talleres Quizás la parte más esperada o que los gamers están esperando con muchas ganas Tiene que ver con los torneos Va a haber dos torneos, el de League of Legends y Counter Strike Y otro de gaming más amateur, donde se va a jugar Fortnite y FIFA En el cual pueden participar todas las familias Luego, dos ingredientes súper, súper novedosos son Un Art Jam, que es una disciplina que combina ilustración analógica y digital Y también la Game Jam, donde el objetivo es crear en menos de 48 horas El prototipo de un videojuego que sea jugable Bueno, para estas Jams se necesitó inscripción previa y sorprendente Pero hubo muchos, muchos inscriptos Mucha gente local que quiso participar Así que estamos como muy expectantes con toda esta actividad La verdad que es un evento hecho con muchas ganas Mucha pasión y gente muy talentosa Que viene trabajando en esta industria hace muchos años Que bueno, se lanza a hacer el primer evento de videojuegos en San Juan De esta envergadura, con entrada gratuita Así que esperamos que nos visiten Y todos los gamers de la zona, locales, vengan a visitarnos Y lo que no es menor, también va a haber influenciadores Van a estar los gamers de Twitch, Duende, Tasher o Megis Que van a estar en el evento, no solo jugando Sino también encontrándose con sus fans Y compartiendo experiencias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!